Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarle Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Por favor no te arrepientas, nunca de pedir perdón Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Sin sentir rencor un día Fue por culpa de este amor Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Ten presente que tu amor Fue importante en mi destino Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada Te extraño aquí en mi camino y te digo Música Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Olvidarme tú no puedes Te estoy, estoy convencida en mi vida Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Ten presente que tu amor Fue importante en mi destino Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada Te extraño aquí en mi camino y te digo Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor